Prendí la tele de los infelices donde nadie atrapa una perdiz Te veo alegre mirando el lugar aún más triste de igual a igualdad Toda esa vida amontonada que de reojo hoy carpeteas Te van quitando los roles del alma el amor frío de tu verdad Y hoy tus penas son noticias Y tu corazón caricias la codicia Por donde quieren ir esos en su amigable caminar Si compran hasta los besos que nadie les quiere dar Me gusta, me gustaría volver a verte respirar Un día más en la vida solo te pido Un día más y hoy tus penas son noticias Y tu corazón caricias la codicia Prendí la tele de los infelices donde nadie atrapa una perdiz Un día más en la vida solo te pido Un día más Solo te pido Un día más en la vida solo te pido Un día más en la vida solo te pido que esa gente añora, y cuando todo sea chatarra, toda tu mierda desparramada, por esas tardes de mentiras, caminando hacia el olvido, así se marchan esos nativos, culpables de una arrogancia, y cuando todo sea chatarra, a donde irás a parar, y cuando todo sea chatarra, ya no habrá flores para regar, agua en el cielo al que rezarle, se pudre el aire avecinando, toda tu mugre te está matando, el viento sopla caliente, esperaremos como deventes, y me revuelco a este sueño inmundo, y tu futuro se lleva a mi mundo, y cuando todo sea chatarra, a donde irás a parar, y cuando todo sea chatarra, Ah, y cuando todo sea chatarra, ¿a dónde irás a parar? Y cuando todo sea chatarra Ah, y cuando todo sea chatarra, ¿a dónde irás a parar? Y cuando todo sea chatarra Ah, y cuando todo sea chatarra Momias se desnudan por vos Momias, ellos tienen tu amor Viven como pueden, hacen lo que quieren Viven lo que tienen y por qué lo hacen Momias, se desnudan por vos Momias, ellos tienen tu amor Y van por la cornilla, respetan la risa Fracasando a prisa, tren a reventar Y cuando de las vendas te liberes Tendremos que zarpar Tendremos que zarpar Momias Viven donde pueden, hacen lo que quieren Lloran si se mueren, lloran si se mueren Dudan por error Momias Se desnudan por vos Momias 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 Ellos tienen tu amor Van por la cornilla, respetan la risa Fracasando a prisa, tren a reventar Sonido de la caja, tren a reventar ¡Gracias por ver! 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 en la arena, puedo ver, quemándose, cuantas cabezas que estallan hoy, sin prender la mecha, reuniones a escondidas de otra moda, y esta joda que no se debe terminar, y la samba que hoy tengo es para ti, bailar, santa baja y salir, pero una piedra en la arena, puedo ver, quemándose, cuantas cabezas que estallan hoy, sin prender la mecha, y la samba baja y salir, pero una piedra en la arena, estoy en la samba baja y salir, Monos en la cima 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 Fijas tu presa de ingenuidad, acompáñame más lejos, palpitará tu corazón, soy el patrón de tu razón, toda esa vida pasará. Jugar, reír, eso no fue para mí, andar, rogar con el cuerpo en soledad Ahora es el turno del chiflón, las licuadoras bailarán, muere tranquilo en sus brazos. Jugar, reír, eso no fue para mí, andar, rogar con el cuerpo en soledad Jugar, reír, eso no fue para mí, andar, rogar con el cuerpo en soledad Jugar, reír, eso no fue para mí, andar, rogar con el cuerpo en soledad Jugar, reír, eso no fue para mí, andar, con el cuerpo en soledad Jugar, reír, eso no fue para mí, andar, rogar con el cuerpo en soledad Jugar, reír, eso no fue para mí, andar, rogar con el cuerpo en soledad Ya estoy harto de tratar con perdedores Genios del café y del bla 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 Gires que son amos del planeta Que se creen dueños de la verdad Basta de boludos Basta, basta ya Por favor no rompan las pelotas Mi paciencia llega hasta el final Busco un lugar libre de ellos Debe haber un mundo de verdad Basta de boludos Basta, basta ya Basta de boludos Basta, basta ya Basta, basta ya No creo que se pueda respetar Algunos volutean por demás Mientras otros nos vacían los bolsillos Por un gol somos capaces de matar Basta de boludos Basta, basta ya Basta de boludos Basta, basta ya Por un gol somos capaces de matar 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 Canto algo atrevido para vos y tus amigos Pero no lo escuches más Llevo gente en los bolsillos Miradas con brillo a ver a quien ilusionar Puertas que se cierran Puertas que se abren En el fondo la certeza atada con alambre Calles de tierra Calles de hambre Es la miseria Dios te das Caféidad Por un gol Agones de mar сигal País de lazar Y sexo, hambre, odio, tesoro de este dios, demonio Prohibido ser cobarde, prohibido la alegría de la mano Te acompaña un batallón a la deriva Líndez de alma, secando el segundo Esa es la palma que viste crecer Que si te quieren ver, atrevido Que si te quieren ver, atrevido Que si te quieren ver, atrevido Que si te quieren ver Que si te quieren ver, atrevido Todos empezaron a mentir cuando llegué Todos empezaron a reír cuando llegué Todos se varan un sobre todo gris Todos se varan un sobre todo Viven en un mundo espamentoso Llevan la manía de robártelo Deja de bien la entrada al ser humano Se lavan las manos con dolor Y las manos en los bolsillos Silbando un gotán En el bulo queda el brillo Y las manos en los bolsillos Silbando un gotán En el bulo queda el brillo De una noche atrás Y las manos en los bolsillos Si andas con vueltas Ellos te apaciguarán Tienen la capacidad de un loro No manejan todo desde un trono Llevan la manía de tirarse al mar Y las manos en los bolsillos Silbando un gotán En el bulo queda el brillo Y las manos en los bolsillos Silbando un gotán En el bulo queda el brillo De una noche atrás Silbando un gotán A ver Música 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 Música